Yo creo en tu resurrección Todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mi Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar Yo creo que tu Señor Vivirás en mí Yo creo que tu Señor Vencerás en mí Yo creo que tu Señor Morarás en mí Para siempre Para siempre Señor Yo creo en tu resurrección Porque ni el dolor Ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo en tu resurrección Yo creo en ti Señor Yo creo en la fuerza de tu vida Creo que donde sobra abundó el pecado Sobra abundó más tu gracia Creo en la fuerza De tu pequeña semilla en nuestro corazón Que da el ciento por uno Creo que vives en nosotros Yo creo en ti Señor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Sobra abundó el YJın Yo creo en tu Hyper Yo creo en tu resurrección Pero realmente healthy Yo creo en tu crecimiento Porque rozmna La resolrección La versión Puedo pagar T compile con tu